El Taller de Poesía Les contaría que en los talleres que yo coordino, jugamos, jugamos con las palabras, que cortamos las palabras, que fragmentamos, que imaginamos o guardamos palabras y las reemplazamos por otras. No sé cómo trabajan ustedes, no sé cómo escriben, pero que nos pasamos imágenes unos a otros como donación, como esta idea del don que decíamos. Y esto de compartir es fundamental porque el lenguaje no es de nadie, la palabra no es de nadie y entonces no hay originalidad, no creo en eso. Entonces el hecho de compartir, de jugar, de pasarnos unos a otros es interesante. Creo en la construcción colectiva, les diría que trabajen mucho la construcción colectiva, que es lo que para mí es la literatura. Volver un poco a lo que era la oralidad, la cuestión clásica, textos homéricos, no sé cómo decirte. En el Moyano, a veces charlamos y nos cruza esta situación del tema de... y te iba a contar, al revés, te pregunto. ¿Cómo te imaginás el Moyano? ¿Cómo te imaginás el taller de poesía dentro de un hospital, en este caso el Moyano? Yo he ido, yo he ido, así que lo conozco, lo conozco y justamente en el momento que fui, fui varias veces y estaba en ese momento publicando ese libro que te cuento, en el Fuera Campo. Y una de las personas que estaban en el taller agarró el libro y dijo, ah, mirá, en el Fuera Campo, era en la ciudad entonces, ¿no? Estuvo bueno, lo conozco y bueno, no sé exactamente cómo trabajan, pero conozco parte de la cuestión y está bueno, está muy bueno. Pero esto de, digamos, si estuviste entonces, ¿qué es lo que viste que te llamó la atención, qué te impresionó? No, lo que me parece genial es que esté el taller, que funcione, que se escriba, que se ponga la experiencia, que se simbolice, me parece espectacular. Me parece que es parte de lo que se hace en poesía en cualquier otro lugar, digamos, ¿no? Adentro de un taller, entre amigos, en el hospital, en otro tipo de lugares donde la gente está más o menos integrada. Me parece que la cuestión es escribir, la cuestión es crear, escribir, pintar, no sé, dar forma en una masa o lo que fuera. O sea, cantar, no sé, tararear, me parece que la idea es transformar, transformar esa cuestión más pulsional que duele, que jode, que excita, que te da un nerviosismo, que te puede llegar a dar, no sé, no sé cómo están las chicas, pero realmente que te puede llegar a dar algún tipo de, incluso de cuestión corporal, ¿no? Transformar, poder simbolizar, me parece que es súper sanador para cualquiera, es un camino de ida. A veces también nos preguntamos por el tema de la locura. Para Roxana Palacios, ¿la locura qué es? La locura, como la niebla, atraviesa otros lenguajes. No se banca la mentira, la locura. Yo respeto muchísimo la locura. Hay, eso que te digo es de un texto que se llama La locura, que está en, en, a ver si lo tengo acá, espera. Busca en una cartera, mira a alguien que está tomando alguna imagen de este momento, saca unos lentes de un estuche tan rojo como una campera roja, y dice... Pero no sé si lo voy a encontrar. Y si no, otro que aparezca. No, porque quiero ese. Dale. Busca en un índice. Dice por ahí, la demanda. Es un título... Como la niebla se llama, a ver si lo ve. A ver, vemos entonces, como en las caracolas, dice por ahí, hay que buscar un como, como todos los días, otro de los títulos, y como siempre, otro de los títulos. Aparecen muchos como qué, como un ancla. Y eso, ¿por qué? Como, como sí. ¿Y por qué es como sí? La vida es eso, es un como sí. 31, mira, está acá, qué grande, esto no es casual, nada es casual, ¿viste? ¿Por qué, entonces, tanta insistencia en encontrar este texto? ¿Por qué? Porque me preguntaste acerca de la locura, y esto es lo que pienso. La locura, como la niebla, se reserva a otros lenguajes. No admite sospechas ni doble juego. Abre sus ojos de poema, cuando las palabras se respiran con la piel. Sin hacer trampas. Desde los bordes de un espacio sin lugares, desde el miedo a los lugares sin espacio. Sabe que los muertos no mueren porque sí, que cerrar los ojos no es matar, que se puede ser jirones y estar tan vivo como el perfume, o las ganas, o el recuerdo. La locura le roba las facciones al vacío, se vuelve ausencia, envejece en el margen de un momento, en el hueco de la tinta. Se conmueve la locura, se ilusiona, se proyecta, se roza la figura, se extravía, pero cada noche se propone no volver a renunciar. A ver, ¿dice usted el título? Marca sobre marca. La foto de tapa. Es Pierre Renoir escribiendo. Un escritor, una escritora que elijas y un porqué. Uy. Eso fue un estuche que se cae, ese uy fue eso. Un escritor, una escritora. Javiera Duris. Por maestro ¿Y una escritora? No, Javier Aduris por maestro Ya fue Lo pensé cuando hablabas del Satori Y no lo dije ¿Por qué más? El Sensei Porque De la mano de Javier Conocí otro Se me abrió otra puerta Me abrió él otra puerta Hacia la palabra Como hacia la dignidad De la palabra Hacia lo más profundo Y lo más verdadero Aunque sea una cagada Que puede tener un poeta Como atreverse a lo más Verdadero Sin tanto Sin tanto Este Sin lo que está bien Sin lo que está probado Sin lo que es canónico Lo que es Lo que es De tu historia De la historia del mundo Una mujer que elijas Y un porqué Alicia Moro de Justo Por socialista Bien Por socialista bien Por socialista de aquellos Me estoy pensando Y contaba en la pausa Que no muchas veces Somos más de uno O dos A lo sumo En la charla Dos en la charla Hay Horacios Un Horacio cerca ¿Qué es esto De un compañero En tu camino? Imaginate Que no se podía Llamar de otra manera Que Horacio Por ejemplo Guau ¿No? Horacio El poeta latino No, ahí está Me trajo al Al encuentro Me pasó a buscar Porque yo dejé de trabajar Muy, muy ahí Justito para el encuentro Me trajo hasta acá Hace 26 años Que estamos juntos Así que Me banca Mirá que bancarse Una poeta No es No es nada fácil Que escribe esas cosas ¿No? Esto que Empezabas por esta cosa De lo cotidiano Lo que hizo hace un rato ¿Qué es esto Entonces De estos 26 años? Por eso te preguntaba Lo más amplio ¿Qué es esto De ser compañeros En tu En tu vivencia? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se hace cada día? Y yo creo que También Ahora de nuevo La clave es el amor ¿Viste? Porque el enamoramiento Es una cosa que va y viene Es ondulante Hoy está Mañana no está Hoy lo querés matar Mañana Él te quiere matar a vos Digamos Es así El amor Porque Uno a través del amor Puede Aceptar Y soportar Cosas Que se hacen Como uno no las haría O Que Y a través del amor Se pueden gozar Cuestiones Que Que se comparten A full Y ni hablar De los hijos ¿Viste? El tema Con los hijos Horacio es mi segundo Mi segunda pareja Yo tengo tres hijos De mi primer Matrimonio Y dos Con él Y bueno Y hemos ensamblado Una familia Este Con hijos ahora Que están todos Felices Y juntos Y Y realmente con amor 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 ¿Qué es eso? Roxana Palacios Ya dijo un poema Un fragmento Un poema de memoria Ya leyó Falta que a las chicas del taller Para cerrarles Regales Algún fragmento De una canción Bueno Bueno Te voy a decir A ver Que te voy a cantar Amor Déjame Que te dé Un beso Nada más En esta Despedida Te miro Te miro Y no comprendo No alcanzo No alcanzo A comprender Por qué Tanto Te quiero Ya está Gracias Roxana Palacios Por esta charla Para Horacio No para Dani Gracias por esta charla Gracias infinito Muchas gracias a vos Y un beso enorme A las chicas del Moyano Gracias por ver el video